Música Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños, ven dame un beso que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi vida, mi amor alegra mi corazón Todo me gusta de ti Con sentimiento, el sabor de Aarón, su grupo ilusión, para ti Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna, es tu linda boca Como ola, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna, es tu linda boca Como ola, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Música Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños, ven dame un beso que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, de esta vida mi amor alegra mi corazón Todo me gusta de ti Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna, es tu linda boca Como ola, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna, es tu linda boca Como ola, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna, es tu linda boca Aarón y su grupo, ilusión Y la niña buena ¿Quién te despertará con un beso por las mañanas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama Quién te escribirá canciones, inspiradas en nuestro amor Quién regalándote flores, te dice la primavera llegó Yo contigo piso en un mundo, donde reina vos tú Y creo fuiste feliz, pero es lo que quedé en ti Y creo fuiste feliz, pero es lo que quedé en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él Me has de comparar No creo ser mejor, soy diferente y nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Y hoy te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él Me has de comparar No creo ser mejor, soy diferente y nada más Vamos a bailar Yo contigo piso en un mundo, donde reina vos tú Hoy creo fuiste feliz, pero es lo que quedé en ti Hoy creo fuiste feliz, pero es lo que quedé en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él Me has de comparar No creo ser mejor, soy diferente y nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él Me has de comparar No creo ser mejor, soy diferente y nada más Y nada más Jumbia Jumbia Embrújame Con sentimiento Hoy, igual que ayer, yo estoy aquí, frente al mar esperando por ti No te ardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Yo, también por ti, comentarán, que vivía muy teniente de ti Y si no estás, no soy feliz, sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti Dicen, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado Si es así, déjalo ahí Hechizada y encantada por ti ¿Qué más da? Soy feliz No, no rompas este embrujo, mi amor Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, hechizada y encantada por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas este embrujo, mi amor Déjame por siempre junto a ti Embrújame con tu pasión, muchas gracias Mariana Seuane Con Aarón y su grupo Ilusión Seré una niña buena Dice que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado, que importa Si es así, déjalo ahí, hechizada y encantada por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas este embrujo mi amor, déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, hechizada y encantada por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas este embrujo mi amor, déjame por siempre junto a ti Yo lo presentí, que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? Que él vivió de ti, y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar, cuando te vea partir, trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios, que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de morar Al mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir, la experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así, y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir, y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar, cuando te vea partir, trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios, que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de morar Al mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Hoy te alejas y he aprendido la verdad del amor Pero no lloraré, porque algún día tú me buscarás Con sentimiento, Aarón y su grupo ilusión Hubo un amanecer, tal vez una mañana hermosa volverás Por el que alguna vez, te darás cuenta que me amaste de verdad Y tarde será, porque si tú te vas yo no te esperaré Si me dolerá, pero podré esperar que tú quieras volver Y entonces volverás, recordando el amor, que hoy tú quieres dejar Y sentirás dolor, revocarás a Dios, Señor en donde estás, si lloras ilusión Llorando buscarás, refugio en otro amor, y entonces volverán Momentos de pasión, que mejor no verán Pero juro por Dios, que no voy a llorar Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufriré envuelto en la soledad Y no voy a llorar, cuando te vea partir Trataré de borrar, esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios, que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir Tus sueños de morar, al mundo más feliz Con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Con sentimiento Soy un río desbordado Soy un mar que está quitado Soy un huracán que se sosiega en tu mirar Soy el sol que te acaricia Soy el aire, soy la brisa Soy insomnio cada noche por tu amor Voy siguiéndote los pasos Y aunque tú no lo has notado Tal vez nunca me hagas caso Pero estoy aquí, no me negues el intento Solo quisiera que de pronto Que dijeran que algún tonto me robó tu corazón Y me quedé aquí destilando amor Por mi piel brota la pasión Ya no esperaré Ni un minuto así, ni un minuto así Te lo diré Como un ciego voy Yo te seguiré Tú serás mi luz Tú serás mi luz, no me perderé No me quedaré No me quedaré Destilando amor De lo que siento por ti Soy un corazón latiendo De manera diferente Solo tú has podido hacerlo Despertaste una ilusión Con ternura, con ternura Con ternura y fe yo me entregaré Si me das tu amor No te fallaré No me quedaré Destilando amor Te lo daré Como un ciego voy Yo te seguiré Tú serás mi luz No me perderé No me quedaré Destilando amor Te lo daré Con sentimiento Con sentimiento Quién te despertará Con un beso por las mañanas Dime quién te llevará El desayuno a la cama Quién te escribirá Canciones Inspiradas de nuestro amor Quién regalándote flores Te dice La primavera llegó Yo contigo hice un mundo Donde reinabas tú Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizá con él Me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente y nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizá con él Me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente y nada más Yo contigo hice un mundo Donde reinabas tú Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizá con él Quizá con él Me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente y nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizá con él Me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente y nada más El relojito Cucuzo, cucuzo, nada Papá besó mi frente Me dijo buenas noches Hiquito Y me apagó la luz Oye, cucuzo, papá Oye, cucuzza, papá No creo que lo mismo Tengo miedo Oye, cucu, papá, se fue Prende la luz y apaga el tiempo Esta canción de amor va para mi papá Se escapó al viento, nos dejó solitos Esta canción de amor va para mi mamá Que aguantó todito, le dolió hasta el hueso Es por eso que mamá Lloraba en silencio Lloraba en las noches Y como aguantó por las mañanas Oye, cucu, papá, se fue Prende la luz Que tengo miedo Oye, cucu, papá, se fue Prende la luz Y apaga el tiempo Con sentimiento Esta canción de amor Va para mis hermanos Que crecimos juntos Lo extrañamos años Este grito de amor Se lo doy al cielo Le pregunto tanto Tanto, tanto No contesta nada No contesta nada Oye, cucu, papá, se fue Prende la luz Prende la luz Que tengo miedo Oye, cucu, papá, se fue Prende la luz Y apaga el tiempo Oye, cucu, papá, se fue Prende la luz Como lo extraño Oye, cucu, papá, se fue Prende la luz Te extraño Papá ¡Oye, cucu, papá! ¡Oye, cucu, papá! ¡Oye, cucu, papá, se fue Soy un río desbordado Soy un mar que está agitado, soy un huracán que se sosiega en tu mirar Soy el sol que te acaricia, soy el aire, soy la brisa Soy insomnio cada noche por tu amor Voy siguiéndote los pasos y aunque tú no lo has notado Tal vez nunca me hagas caso pero estoy aquí No me niegues el intento, no quisiera que de pronto Me dijeran que algún tonto me robó tu corazón Y me quedé aquí destilando amor Por mi piel brota la pasión Ya no esperaré ni un minuto así te lo diré Como un ciego voy yo te seguiré Tú serás mi luz, no me perderé No me quedaré destilando amor y te lo daré Soy el sueño que te envuelve, soy quien casi ya no duerme Soy el resultado de lo que siento por ti Soy un corazón latiendo de manera diferente Solo tú has podido hacerlo, despertaste una ilusión Con ternura y te lo daré Con ternura y fe yo me entregaré Si me das tu amor no te fallaré No me quedaré destilando amor Te lo daré Como un ciego voy yo te seguiré Tú serás mi luz, no me perderé No me quedaré destilando amor y te lo daré El relojito coco sumada Papá besó mi frente Me dijo buenas noches hijito Y me apagó la luz Oye, cucu, papá, se fue Prende la luz Que tengo miedo Oye, cucu, papá, se fue Prende la luz Prende la luz Y apague el tiempo Esta canción de amor Va para mi papá Se escapó al viento Nos dejó solitos Nos dejó solitos Esta canción de amor Va para mi mamá Que aguantó todito Le dolió solitos Le dolió hasta el hueso Es por eso que mamá Lloraba en silencio Lloraba en las noches Y como aguantó Y como aguantó por las mañanas Oye, cucu, papá, se fue Prende la luz Que tengo miedo Oye, cucu, papá, se fue Prende la luz Y apague el tiempo Con sentimiento Con sentimiento Esta canción de amor Va para mi mamá Va para mis hermanos Que crecimos juntos Lo extrañamos años Lo extrañamos años Este grito de amor Se lo tocha al cielo Le pregunto Le pregunto Tanto 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 No contesta Nada Oye, cucu, papá, se fue Prende la luz Que tengo miedo Oye, cucu, papá, se fue Prende la luz Y apague el tiempo Oye, cucu, papá, se fue Prende la luz Como lo extraño Oye, cucu, papá, se fue Prende la luz La luz Que Tra O En Cu Oye, cucu, papá, se fue Oye, cucu, papá, se fue Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Ven dame un beso, que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Mi amor, te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Eres mi vida, mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Con sentimiento, el sabor de Aarón Su lupo y misión para ti Cielo azul son tus lindos ojos, media luna Es tu linda boca, como olas es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos, media luna Es tu linda boca, como olas es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Eres mi alma, eres mi alma Eres mi cielo, eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Ven dame un beso, que tanto quiero Oh, 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 oh Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Mi amor, te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte De esta vida mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos, media luna Es tu linda boca, como olas es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos, media luna Es tu linda boca, como olas es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos, media luna Entonces te empecemos Y no tambien Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Ven dame un beso, que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Mi amor, te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Eres mi vida, mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Con sentimiento, el sabor de Aarón Su grupo ilusión, para ti Cielo azul, son tus lindos ojos, medial Tan es tu linda boca, como olas es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, son tus lindos ojos, medial Tan es tu linda boca, como olas es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Eres mi alma, eres mi alma Eres mi cielo, eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Ven dame un beso, que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte En esta vida mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Cielo azul, son tus lindos ojos, medial Tan es tu linda boca, como olas es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, son tus lindos ojos, medial Tan es tu linda boca, como olas es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Aarón y su grupo ilusión Y la niña buena ¿Quién te despertará con un beso por las mañanas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores? ¿Quién te dice la primavera llegó? Yo contigo piso en el mundo, donde reina vos tú Y creo fuiste feliz, pero es lo que queda en ti Y creo fuiste feliz, pero es lo que queda en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él Me has de comparar No creo ser mejor, soy diferente y nada más Vamos a bailar Yo contigo piso en el mundo, donde reina vos tú Y creo fuiste feliz, pero es lo que queda en ti Y creo fuiste feliz, pero es lo que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él Me has de comparar No creo ser mejor, soy diferente y nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él Me has de comparar No creo ser mejor, soy diferente y nada más No creo ser mejor Ah, no creo ser mejor, soy diferente y nada más Oh, 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 oh Oh, oh Oh, 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 oh Papá besó mi frente Me dijo buenas noches Iquito Y me apagó la luz Oye cucu papá se fue Prende la luz Que tengo miedo Oye cucu papá se fue Prende la luz Y apague el tiempo Esta canción de amor Va para mi papá Se escapó al viento Nos dejó solitos Esta canción de amor Va para mi mamá Que aguantó todito Le dolió hasta el hueso Es por eso que mamá Lloraba en silencio Lloraba en las noches Y como aguantó por las mañanas Oye cucu papá se fue Prende la luz Que tengo miedo Oye cucu papá se fue Prende la luz Y apague el tiempo Y apague el tiempo Con sentimiento Música Esta canción de amor Música Va para mis hermanos Música Que crecimos juntos Música Lo extrañamos años Música Este grito de amor Música Se lo doy al cielo Música Le pregunto tanto Tanto, tanto No contesta nada No contesta nada Oye cucu papá se fue Prende la luz Que tengo miedo Oye cucu papá se fue Prende la luz Y apague el tiempo Y apague el tiempo Oye cucu papá se fue Prende la luz Como lo extraño Oye cucu papá se fue Prende la luz Y apague el tiempo gustosa